bien chicos bienvenidos a la asignatura economía empresarial básicamente la idea de este vídeo es ponerlos en contexto acerca de lo que es la economía empresarial pero para entrar a hablar lo globalizado y actualizado que está la economía en las empresas en este periodo tenemos que conocer los modos de producción de la antigüedad y la edad media cuáles eran esos medios de producción comunidad primitiva modo asiático esclavismo feudalismo capitalismo socialismo burguesía plusvalía entre otros creo que se me escapó alguno entonces bien la idea es básicamente definir rápidamente cada uno y seguido de eso que estén pendientes de la actividad que tiene encargada en la plataforma entonces empecemos con la comunidad primitiva la comunidad la comunidad primitiva fue la primera la primera forma en la que el hombre empezó a satisfacer sus necesidades el modo asiático de producción era esa aplicación del hombre por el hombre en la que el medio de producción era de la agricultura ganado entre otros seguimos con el esclavismo el esclavismo aparece y se desarrolla como parte de la propiedad privada y que lo que fundamentaba básicamente era que usted tenía su esclavo y básicamente le pertenecía si el feudalismo se dio en la edad media y era básicamente una invasión del imperio romano de los señores feudales hay que mencionar quién está en el durante el feudalismo el modo de producción era la ganadería la pesca arar las tierras entre otros luego pasamos al capitalismo que se dio como la principal propiedad privada capitalista y fue con más más como tal un un periodo de explotación consistía básicamente en las personas que eran los dueños de empresas y que tenían el poder en ese momento que por lo que poseían las propiedades privadas eran los que privaban en autoridad en esa época sí por eso se llamó básicamente la época de la explotación luego pasamos al socialismo que fue una época de más igualdad en la que se buscó la igualdad en todos los medios y consistía básicamente en que cada persona tuviera las mismas condiciones de la otra que no iba a existir una persona rica o pobre sino básicamente se buscaba la igualdad bien luego pasamos a la plusvalía y ese fue el momento en el que se dieron los activos el valor a la tierra en qué consistía esto básicamente en el momento en que es lo que cobraba valor como tal eran las tierras en el momento en que se pavimenta una calle se arreglaban vías se estructura se estructuraban nuevas formas edificaciones esto cobraba valor y el activo principal en la plusvalía era la tierra por último la burguesía que se dio en la edad media y y fue donde realizaron las primeras actividades comerciales como las de intercambio actividades agrícolas además de eso los artesanos los comerciantes y los mercaderistas bien chicos en la plataforma tienen una actividad a realizar lo que básicamente quería era contextualizarlos porque para entrar a hablar de la economía empresarial actualmente primero debemos conocer esos modos de producción que existían en la edad media y posterior a eso ya vamos a empezar a entender un poco más acerca de la economía empresarial en la actualidad en esta era que es cada vez más y más cambiante debido a la globalización entonces los invito a ver el próximo vídeo y que estén atentos al material que se cargue en en la por en la plataforma hasta pronto